Montalegre insiste, Pedro puede convocar a constituyente y reelegirse por la silla vacía. Contexto, el ex canciller Árvaro Leiva y el ex fiscal Eduardo Montalegre han dicho que en cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, el presidente podría convocar por decreto una asamblea constituyente. Es una tesis que ya tumbó la Corte Constitucional y que el expresidente Juan Manuel Santos ha desmentido. ¿Qué dice el exfiscal? La semana pasada, Montalegre defendió la propuesta de la constituyente para ascender el mandato presidencial, calificándola como totalmente legítima. Explicó que, según la Convención de Viena, el Estado está obligado a cumplir y ajustar su normativa interna para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Y, como el Congreso estaría bloqueado para avanzar en las reformas, según él, la única salida es la asamblea constituyente. ¿Qué pasó ahora? Montalegre insistió en esa tesis en una rueda de prensa. Dijo que el acuerdo de paz de 2016 es de carácter especial, por lo que debe respetar el derecho internacional humanitario y el convenio de Ginebra. El exfiscal agregó que en la asamblea constituyente cabe la posibilidad de establecer la reelección inmediata y ampliar el periodo de mandato. También aseguró que no ha tenido acercamientos con el presidente Petro ni con el Ministerio de Justicia. Hablo como académico, como ciudadano. Reitero.